Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, a continuación un resumen de noticias de los principales acontecimientos sucedidos este miércoles 25 de mayo del 2022 Estas son las informaciones En su tradicional discurso durante la cena al bargen del Foro Económico Mundial en la ciudad montañosa suiza de Davos El inversionista y filántropo nacido en Hungría, George Soros, dijo que la guerra ha sacudido a Europa hasta la médula La invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y nuestra civilización puede que no sobreviva, dijo Soros Debemos movilizar todos nuestros recursos para poner fin pronto a la guerra La mejor y quizás la única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible, dijo el magnate Elogió el apoyo de Estados Unidos y Europa a Ucrania, pero la dependencia de Europa de los combustibles fósiles rusos sigue siendo excesiva, dijo George Soros Mientras el magnate George Soros hacía su planteamiento en Davos El mayor general Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, dijo a los periodistas que las Fuerzas Armadas rusas Utilizaron misiles de alta precisión para destruir el taller de producción de la planta de motores ucraniana Motorchik en Saporoshe El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenko dijo El uso de misiles de largo alcance aéreos y marítimos de alta precisión destruyó los talleres de producción de la fábrica de Motorchik en la ciudad de Saporoshe que se utilizaban para producir motores aeronáuticos para equipos de combate de aviación como los vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea Ucraniana De acuerdo a un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Cipri El gasto militar mundial ha vuelto a alcanzar niveles récord a pesar del impacto de la nueva epidemia de la corona en la economía mundial Pero la inflación desaceleró el crecimiento real con un aumento del gasto militar global de 6,1% en términos nominales En el 2021 el gasto militar de China fue de unos 293 mil millones de dólares estadounidenses un aumento del 4,7% con respecto al 2020 El gasto militar de India es de 76 mil 600 millones de dólares estadounidenses un aumento del 0,9% con respecto al 2020 Los cinco principales países con gastos militares en 2020 son Estados Unidos 778 mil millones China 252 mil millones India 72,9 mil millones de dólares Rusia 62 mil millones y el Reino Unido 59,2 mil millones de dólares Por su parte, el presidente Zelensky de Ucrania dijo en un discurso en video en el Foro Económico Mundial en Davos que China ha elegido una política de quedarse al margen actualmente Ucrania acepta esa política, aceptamos, este está tu cuo No he visto a China adoptar una actitud anti-Ucrania, política, cualquier medida Lamentablemente, tampoco veo ningún apoyo Sin embargo, fuentes de prensa rusos dicen que las operaciones de combate en Mariupol están casi completas La planta metalúrgica de Azostal se limpia de los restos de la resistencia armada Azostal, la última gran base militar ucraniana en la ciudad sureña de Donbass Ahora está controlada por fuerzas rusas y de la República Popular de Donetsk Mientras se realizan los trabajos de reconstrucción El ejército ruso proporciona a los residentes bienes esenciales Aunque Mariupol sufrió graves daños y muchos residentes dependen de la ayuda humanitaria La vida en la ciudad parece estar volviendo lentamente a la normalidad Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia alerta que si Ucrania pierde la guerra Bratislava sería la siguiente El primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, ha alertado este miércoles Que si Ucrania pierde la guerra contra Rusia Bratislava será la siguiente en ser atacada En caso de que Ucrania fracase El siguiente objetivo de Rusia será Eslovaquia Ha aseverado antes de insistir en que es importante que Kiev gane la guerra Occidente debe entregar toda la ayuda posible Ha aseverado durante su visita al foro de Davos Según informaciones del diario Pravda Final de este resumen de noticias De los últimos acontecimientos a nivel de los cinco continentes Desde la redacción de Econews Agency Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente Desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está dondequiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita Y a like en YouTube Recibirás al instante Nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer Porque juntos Haremos un mundo mejor Y con informaciones verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio Porque somos profesionales Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora Es tu turno Y lo sabes Riega la voz Es que somos Una sola familia Aquí la noticia no se oculta Porque nuestro gran logro es la credibilidad Y nosotros Marcamos La diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!